Y mucha atención a este informe especial en el anillo periférico, mucha atención, se reporta una colisión de cuatro vehículos, cuatro vehículos, si usted va manejando por el anillo periférico a la altura de la aldea Las Casitas, tenga cuidado, ya que ahí hay una colisión de cuatro vehículos, podemos observar ahí estos vehículos que han quedado pues a la orilla de la calle, se trata de un vehículo Chevrolet, también hay otro vehículo de diferentes marcas, un Honda Civic que también ha colisionado en este sector, solamente se reportan daños materiales y las otras personas que conducen por este sector, pues la precaución del caso. Esto se reporta a esta hora de la tarde, mucha atención si usted transita por este sector, mientras tanto regresamos a la programación de Hable como Habla.